Durante una batalla, cierto general decidió atacar al adversario a sabiendas que su ejército era inferior en el número de efectivos, pero estaba confiado en ganar, aun cuando sus hombres estaban llenos de dudas. Camino a las operaciones se detuvieron en una capilla. Después de rezar con sus hombres, el general decidió sacar una moneda y dijo en voz alta, ahora tiraré esta moneda, si es cara ganaremos, si es cruz perderemos y el destino se revelará ante todos nosotros. Y es así que el general tiró la moneda al aire y todos miraron muy atentamente como de a poco aterrizaba en el suelo. Era cara, los soldados estaban tan pero tan contentos y tan confiados que atacaron vigorosamente al enemigo y consiguieron así la victoria. Después del combate, un teniente le dijo al general, nadie puede cambiar el destino. Tal vez, expresó el general, con una sonrisa de picardía mientras mostraba al teniente una moneda que tenía una cara en ambos lados.